En video quedó registrada la persecución a un sujeto que habría cometido un millonario robo en Cincelejo. Les contamos dónde terminó en su afán por huir. En estas imágenes evidencia el momento en el que un grupo de policías persigue a unos sujetos que se transportaban en motocicleta. Los delincuentes habrían hurtado más de seis millones de pesos a un hombre que acababa de retirar dinero de un cajero automático. Y gracias a la oportuna llamada de la comunidad que nos brinda información muy puntual, se logró activar el plan candado. Y el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes logra dar captura a una persona a quien se le encuentra en su poder la suma de más de seis millones de pesos, un arma artesanal y una motocicleta. Los sujetos huyeron por varias calles del centro de Cincelejo y en medio del escape terminaron justo aquí, en frente al comando de la policía, donde un grupo de uniformados huyeron a la causa, logrando la reducción de los mismos metros más adelante. El joven Nicolás González Botero, de 21 años de edad, natural, de la ciudad de Medellín, no había sacado su documento de identidad, por lo cual procedimos a realizar el registro. Invitamos de esta manera a toda la ciudadanía para que siga colaborando con las autoridades y de esta manera seguir dando una lucha frontal contra el crimen organizado. Las autoridades tienen habilitadas la línea 123 para que la ciudadanía reporte cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana.